Vuelo 426 A escapar Bajas con tus letras polaro Dices entre más lejos mejor Sabes que si piensas un poco en mí Flackearás Escápate a Roma o a Madrid Escápate a Rusia o a Japón De nada sirve huirle al amor Si es tu prisión tu propio corazón Escápate a Roma o a Madrid Escápate a Rusia o a Japón De nada sirve huirle al amor Si es tu prisión tu propio corazón Miedo de volverte a enamorar Miedo de volverte a enamorar Sabes que este juego se transformó En amor Bajas con tus letras polaro Dices entre más lejos mejor Sabes que si piensas un poco en mí Flackearás Escápate a Roma o a Madrid Escápate a Rusia o a Japón De nada sirve huirle al amor Si es tu prisión tu propio corazón Escápate a Roma o a Madrid Escápate a Rusia o a Japón Si es tu prisión tu propio corazón Escápate a Roma o a Madrid Escápate a Rusia o a Japón De nada sirve huirle al amor Si es tu prisión tu corazón Escápate a Rusia o a Japón